que tal como están bienvenidos a este nuevo vídeo de fútbol total venimos analizando las plantillas de lo que será este 2021 ayer hablábamos de independiente del valle y en ese vídeo me pidieron que hoy hablemos de el macara de ambato así que vamos a hablar del ídolo celeste un equipo que también ha hecho un mercado interesante sobre todo en el banquillo una nueva propuesta macara cambia radicalmente su forma de jugar al fútbol de lo que fue paul vélez un técnico mucho más pragmático de bloque bajo priorizando un poquito el fútbol defensivo contra otro que ahora seguramente va a proponer un juego más ofensivo plantarse mucho más seguido en campo rival mucho más combinativo ahí es un cambio radical entre paul vélez y eduardo el holofávaro que seguramente le va a costar un poquito de tiempo no lo veo a macara siendo gran protagonista en los primeros seis meses creo que le puede llegar a costar un poquito al holofávaro pero habrá que ver cómo va evolucionando hoy hablamos del macara desde su arquero sus defensas cómo puede plantarse ya en el arranque del campeonato y me voy a animar a predecir en qué lugar de la tabla podría llegar a quedar macara quiero aclarar un punto lamentablemente la página de transfer mark no está tan actualizada hay algunos nombres que aparecen y que no van a estar así que es probable que en algún nombre me llegue a equivocar si pasa comenten en la parte de abajo para que podamos estar todos enterados si es que se llegó a cometer algún error en este vídeo nos metemos en materia hablamos del macara 2021 empecemos entonces encontré una infografía donde está me parece mejor detallada la plantilla de macara para este 2021 así que probablemente no nos equivoquemos demasiado en el arco joaquín pucheta carlos espinoza y adonis pavón a espinoza y a pavón lo conocemos creo que son dos buenos arqueros buenos relevos el titular a priori sería pucheta vamos a ver cómo le va a este argentino pero macara creo que se puede quedar tranquilo en el arco porque si no le va bien a pucheta espinoza casi siempre ha respondido de buena manera vamos a la zona defensiva está matías cortave argentino damián schmidt también argentino duvar enríquez fernando mora segundo porto carrero brian hernández y andy burbano en el caso puntual de transfer mark por ejemplo todavía aparece el argentino brian molina césar mercado y galo corozo entiendo que sólo césar mercado todavía no está 100% definido si se queda o no se va el resto prácticamente están fuera del equipo me parece que las bandas son buenas de macara en la zona defensiva tanto fernando mora como segundo porto carrero brian hernández por la banda derecha aparte son laterales con buenas características ofensivas sólo ahí ya se puede apreciar un cambio importante en cómo va a jugar macara esta temporada galo corozo versus leonel quiñones laterales que tiene una característica más defensiva ahora se cambian por dos que sienten mucho mejor sus labores ofensivas como porto carrero el mismo fernando mora que es un jugador incluso con buen remate larga distancia y brian hernández y es un lateral bastante profundo el centro de la saga me parece que está equilibrado si va a depender mucho de que pase por un buen momento tanto schmidt como cortave que a priori apuntan a ser titulares pero en general me parece que la zona defensiva de macara está equilibrada vámonos ahora a la zona de volantes freddy mina que retornó cedido desde barcelona brandon villasís roberto el gato garcés iván zambrano matías dufar richard calderón blas díaz refuerzo paraguayo ronald champán en son rodríguez son los volantes del macara de ambato chachita de la cruz alguien puede comentar en la parte de abajo está o no está confirmado para la temporada 2021 una buena base de volantes centrales roberto garcés matías dufar richard calderón son jugadores con experiencia en la primera categoría y sobre todo roberto el gato garcés y richard calderón uno cree que terminarán siendo los volantes titulares buen medio campo por fuera alternativas bastante válidas como freddy mina que dejó buenas sensaciones además del tema de en son rodríguez que se puede acomodar a diferentes posiciones en el terreno de juego de igual manera ronald champán y ya estaremos analizando los extremos creo que hay una buena base de volantes interesantes futbolistas también me parece un medio campo bastante equilibrado vamos ahora con los ofensivos extremos y centro delanteros aaron rodríguez una de las gratas revelaciones de la temporada anterior espero que este año pueda sumar muchos más minutos porque es un jugador con una proyección altísima además está pablo mancilla que no fue regular la temporada anterior pero me parece que era un buen futbolista en el city quizás si recupera su nivel puede rendir abel araujo extremo que demostró algunas cositas interesantes en temporadas anteriores uno de los mejores fichajes que hizo macara claramente muriel orlando delantero argentino de 31 años y además john santa cruz que también tuvo algunos buenos rendimientos la temporada anterior esos son los delanteros un ataque potente rápido por fuera y me parece que prácticamente todos son muy explotables se puede sacar un rédito importantísimo de cada uno de estos delanteros sobre todo muriel orlando es uno de los nueve más regulares en los últimos años en el marco de la liga pro llegamos a la parte final de este vídeo y vamos a armar una posible alineación y además un banquillo de suplentes para macara en algunos partidos amistosos este ha sido el esquema de arranque para eduardo favaro un arquero cuatro defensores dos volantes centrales un media punta dos extremos y un centro delantero joaquín pucheta en el arco cuatro defensores brian hernández matías cortave damián schmidt y fernando mora los dos volantes centrales roberto el gato garcés y richard calderón delante de ellos ronald champán como media punta por la banda derecha ojo con esto ha empezado jugando en son rodríguez y por la banda izquierda aaron rodríguez como hombre en punta muriel orlando en el banquillo de suplentes en el arco carlos espinosa para la saga central dubar enríquez un jugador que se puede acomodar por cualquiera de las bandas y como extremos segundo portocarrero iván zambrano que es otro futbolista de buenas condiciones para el medio campo blas díaz paraguayo llegado esta temporada expectativa alta en el jugador pablo mancilla que también puede jugar como marcador como volante por la derecha o por la izquierda y john santa cruz relevo para muriel orlando ojo que la plantilla de macará realmente interesante y donde creo que puede terminar macará esta temporada creo que con esta nómina en realidad macará no debería tener ningún problema para meterse en la copa sudamericana e incluso creo que puede llegar a pelear un repechaje de libertadores me parece que tiene una muy buena plantilla un técnico que conoce bastante bien nuestro fútbol y que le ha ido bien con nacional le fue bien con aukas fue bastante raro el por qué lo sacaron de aukas seguramente hubo problemas con la dirigencia pero buen técnico más una plantilla competitiva lo más probable es que macará pelee en la parte alta de la tabla de ubicaciones de esta manera cerramos este vídeo si te gustó no olvides darle me gusta pueden comentar en la parte de abajo siempre gracias esto es fútbol total y nos vemos en un próximo vídeo